está grabando la ella quiere que está solo yo lo bote sí pero es como que ahora no está solo y está conmigo como quieran que yo lo hago bota un día porque hay que hacer una parte de las mismas Música 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 Dame un chocolate De lo Grazi Música 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 un poco mal mira cómo está con esa cara de jíbaro ay mira qué feliz con ella pero esta yo la voy a hacer la vida imposible para que se le vaya de hilado ay por ella quiere que yo las ratas mira cómo lo abraza ay pobrecita nos sentamos feliz mi amor ay 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 en los partidos de la mamá gente que no vayan a hacer daño gente que vayan tranquilos mira ahí hay una como una playa un ambiente como tan natural allá en hay como un ambiente y se ve se ve esa playa así lindísima y tampoco es honda tú sabes que no es peligrosa si tenemos que comenzar a salir con otras cosas para darle fruto a la relación hacer cosas diferentes cuando viene a ver planeamos la vuelta de nosotros para allá mejor acá está morena que es lo que ella está haciendo mira la mira la pues yo voy a seguir chulimameando ahí ay mírala pero es que le gusta jugar con fuego diablo diablo mira como se puso ella ahora qué panorama yo voy a ir aquí para allá a ver si le llego diablo le voy a dar que va a toser y va a botar ahí todos los dientes la blanquita esa te colore te colore guay 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 diablo guay 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 me di tu una patada, me di tu una patada tu fue esta mujer del tía, tu tara loca tía, creo que me pasé en este sueño